Música Hola boitas, miren y boitas Voy a comenzar el coro de mis hermanas que vamos a grabar Miren Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! Esta es nuestra segunda llamada... ...segunda llamada para comenzar. ¡Vamos! Y para iniciar con el programa de esta tarde les cedo la palabra, invitamos al escenario a la maestra Daria Abreu, directora con arte promotora de las Bellas Artes, quien nos presentará la primera parte de este concierto. ¡Vamos! Gracias. Creo que voy a contratar a Daria para que me haga todo lo que sea la prensa de aquí en adelante. ¡Bello! ¡Muy bien! Gracias. Bueno, me encanta ver que hay mucha gente aquí. ¿Me escuchan bien allá arriba? ¡Bien! ¿Sí? ¿Y aquí todo el mundo me oye? ¿Están bonitos para cantar? No quiero cantar esa pieza sin antes agradecer a un cuarteto muy importante en este proceso, que es el Cuarteto de los Músicos Acompañantes. En el bajo, Axel. ¡Bien! 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 Bellas Artes, integrados por Escuela 20 de Noviembre, Escuela 5 de Diciembre, Escuela Inaláquil Sáñez y Nueva, Escuela Gómez de la Igualdad, Escuela Juila Jalo Carreón, Escuela Josefina Rendón Parra, Escuela Tijuana Tucci, Escuela Comunicada Antonio Bartóz Lanteón, Escuela General Castro Cárdenas, Escuela Luis Solano Conocio Muriela, Escuela General Rodolfo Sánchez Tahuata, Escuela Salvador Paola Reséndiz, Rete Nacional de Corazones, Centro Comunitario Arquemitos, Colegio Quinaqué y Escuela 13 de septiembre. Queremos hacer muy merecido reconocimiento a todos los que hacen posible que estos niños día a día puedan lograr estos excelentes resultados a los directores y maestros de las escuelas que forman parte de este programa y especialmente a los maestros de coro quienes son los principales responsables de este trabajo. Les pedimos un fuerte aplauso para nuestros maestros. Claramente todos esos maestros son los héroes, así que debemos darle un fuerte aplauso a todos los maestros. Los quiero todos los que quieran. A mí hasta la noche. 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 A mí hasta la noche me ha quedado br honourada y a día. Y hemos logrado postulizarlo en este bello concierto. Pero obviamente los grandes héroes están aquí atrás Todos nuestros niños que ahora van a cantar todos juntos ¿Estamos listos? ¿Estamos seguros? Vamos a cantar una pieza muy simpática que viene de España Y habla de la mosca y el mosquito que se quieren cazar Dos minutos Salud, salud, actitudina Salud, salud, actitudina Salud, salud, actitudina Para Soy una mosca que quiero cazar Con un mosquito que se va a volar Soy un mosquito que quiero cazar Con una mosca que se va a volar Con un mosquito que quiero cazar Con mis patitas yo llevo en compañía Soy un mosquito que quiero cazar Con un mosquito que quiero cazar Soy un mosquito que quiero cazar Y la guitarra 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 que quiero cazar de Venezuela donde hay mucha gente que hace harina de maíz pilándolo lo único que sabe lo que es pilar el maíz en un tronco con un mazo grande pila el maíz para sacar la masa de las tarepas de las tortillas, etc. Canto de piloto pila el maíz pila el maíz hoy, hoy, hoy que mamá mando a pilar pide yo, pido María y también pido pilar pide yo, pido María y también pido pilar pide que pidas María, pide el maíz pide que pidas María, pide el maíz hoy, hoy, hoy pide que pidas quiere que pidas y también pido pilar pide el maíz ¡Gracias! 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 Una ronda que nunca se acaba. Última pieza. ¿Estamos listos? Vamos a celebrar que hemos trabajado todos juntos por tanto tiempo. ¿Sí? Vamos a cantar un baile que se llama Calypso. Un baile del Caribe. ¿Sí? ¿Estamos listos todos? A ver si logramos pararnos todos juntos. Todavía no. Pararnos todos juntos. Todavía no. Como ven hay trabajo que hacer. Sinabla. Arriba. 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 ¡Gracias! 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 Maxz, venga acá Maxz Maxz, ¿te queremos aquí? ¿". ¿Cómo está esta? ¡Un aplauso a todos los maestros! Gracias. Y un gran aplauso a los instrumentistas. Y ahora para finalizar muchachos, ustedes todos están aquí porque tienen el apoyo de sus padres. Un aplauso a los padres. Gracias. 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 Gracias.